Lo pasamos de una aguita para quitar el exceso de escama y limpiamos la mesa por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cogemos el cuchillo, así en diagonal, y abrimos de arriba abajo. Rascamos así para la espina y la preparamos para el siguiente paso. ¿Vale? Le hacemos todo esto así a todas, de arriba abajo. Y ahora metemos el dedo así, como resiguiendo la espina. Pellizcamos. Y la sacamos. ¿De acuerdo? Venga, vamos a por ellas. Marcamos. Gracias.